Prácticamente las postrimerías, nosotros estamos grabando esta nota en la tarde en la que se realiza el cierre oficial de esta expoactiva, la número 19. Desde hace muchos años conocemos a Ana Nuez a través de su actividad en el Timbó, aquí en el departamento de Soriano, pero también por su vínculo con algunos amigos en común que tenemos, como es la gente de Epicentro, por ejemplo. Ella es una de las agentes más importantes que tiene Epicentro en esta zona del país. Y bueno, a través de algunas actividades de los amigos Alvanel, habíamos conocido también a Ana. Ana que ha podido y ha logrado expandirse de manera importante en el departamento de Soriano. Y prueba de ello es que durante todos estos días vinimos no menos de 5 o 6 veces para tratar de hacer la nota y nunca pudimos porque siempre estaba llena de gente ocupada. Y bueno, y eso está bueno, a uno lo pone contento de que un comercio como este, tan pujante y con tanta trayectoria en el departamento, también en estas instancias funcione. Así que, ¿qué ha presentado el Timbó en esta oportunidad, Ana? Y bueno, ustedes han podido ver que estamos con una fuerte presencia de todo lo que es la línea Steel, Karcher, todo lo que son tratores de jardín. Nos ha acompañado el escultor en madera que siempre atrae la atención con varios diseños. Estamos con la empresa Amesti, con las estufas ecológicas, que hay una fuerte demanda también en esa línea por su alto rendimiento y su bajo consumo de leña. Y es un encendido muy práctico, entonces se va difundiendo más el uso de esa estufa. Tenemos también en la parte de Vivero, nos acompaña la empresa Espacio Verde y brindamos un servicio a los establecimientos de asesoramiento y entrega por volumen a cualquier punto del país. Estamos con la línea Weber de parrilleros americanos, que también permiten saborear los asados, casi con el mismo sabor que a la parrilla, pero con una cocción de 30, 40 minutos, que el que lo usa una vez a veces hace más seguido los asados, aquellos que llevan más tiempo. En la parte de la gente de Tigre nos está acompañando. El año anterior llegó al Uruguay una tecnología de caños corrugados para el cantarilla, que sustituyen muy bien todo lo que es hormigón por su practicidad en el uso y por su variado diámetro. Bueno, sirven para desagüe, para el cantarilla. Eso ha sido la atracción también en el stand. Continuamos difundiendo todo lo que son las tecnologías de energías renovables. Entonces estamos dando iluminación con el proveedor MB Uruguay a la sala de conferencias, ustedes lo pueden apreciar. Y también los laboratorios de la parte de productos veterinarios, Santa Elena, Merial, nos están apoyando, como todos los años, junto con las sales minerales Cobalfosal. Y bueno, la división CIR de calefacción, también en la parte de calderas, radiadores y los calentadores solares, que nos permiten que tener abundante agua caliente ahorrando, decimos, y que han tenido muy buen desempeño. El Timbó está instalando esos calentadores solares desde el año 2008. Y bueno, hoy nos permitimos hacer el desafío de que el cliente lo instale y si no le cumple las expectativas el producto a los 30 días, lo puede devolver la empresa. Ana, y la empresa en sí mismo cumpliendo algunos de los objetivos planteados en su planificación de desarrollo, llegando cada vez a más lugares dentro del departamento. Sí, la empresa nació hace 18 años, fue una casa central en Mercedes. Al año siguiente se dio la posibilidad de abrir una sucursal en Palmitas. Desde hace 8 años estamos instalados, cubriendo la zona de Rodó. Y también tenemos un distribuidor, la empresa San Andrés, en Rizo. Y en el último año se dio la oportunidad de estar directamente en la ciudad de Dolores. Y bueno, el llegar con los diversos rubros que ya hemos enumerado, que tenemos en el stand, más la muy buena atención del personal, al igual que en los otros mostradores. Bueno, venimos con un crecimiento muy bueno. Y bueno, son las satisfacciones que uno siente y que lo motivan a manejar el día a día de una empresa. Que bueno, con gusto lo hace y poder motivarse a estar presente y recibir el apoyo de los clientes, de la prensa, de los proveedores en instancias como estas. Muchos de los amigos en común que tenemos nos han contado algunas cosas de la organización interna del Timbó. Tiene algunas particularidades. Por ejemplo, alguien me decía ahí en Ombúes que a veces el horario de venida a levantar los productos que pidió por teléfono no eran adecuados. Y era justo cuando estaba descansando Ana Nuez y su personal. Y Ana Nuez creó allí un sistema de entrega que el cliente viene y lo retira directamente, se lo deja en un determinado lugar del comercio, ellos vienen, lo retiran y no hay necesidad de que esté abierto todas las horas del día. Bueno, una empresa dirigida al sector agropecuario sabemos que no tiene horarios, quienes nacimos en el campo sabemos eso. Por lo tanto, el horario de atención de la Casa Central de Mercedes es a partir de las 6 y 30 de la mañana, todos los días del año, y en las sucursales desde las 7 horas. Eso no es suficiente y no cubre todas las necesidades. Tenemos una caseta para entrega fuera de hora en la Casa Central con una cerradura codificada, cuyo código varía diariamente y el cliente puede, dentro del horario comercial, solicitar ese código y o nos deja cosas a reparar, a veces porque viaja a Montevideo, a Argentina, viene a los establecimientos los fines de semana, o nos hace los pedidos los viernes o los sábados y él lo retira a cualquier hora, felizmente son cosas que en el interior todavía se pueden hacer, quizás en Montevideo no. Y bueno, también lo hemos compartido con algunos colegas en Salto, le pasamos todos los datos, el año pasado hubo imitadores, felizmente nos gustó, es algo que no cuesta nada, pueden quedar ahí mercadería para 5 clientes, que quedan bien identificadas, sacan el código y la verdad que la experiencia es muy buena. Bueno, una forma de no solo identificarse con la actividad agropecuaria, sino hacer uso de esa idiosincrasia que tiene la gente del interior donde la confianza prima, ¿verdad? Donde la confianza es un valor agregado y una moneda corriente que se utiliza en el trato diario, ¿no? Sí, sí, la verdad que por ahora, cuando se habla de tanta inseguridad, ya hace 15 años que estamos con ese servicio. Y bueno, siempre tengo la suerte de tener un equipo que también colabora mucho y apoya, las empresas no las podemos hacer las personas solas, así que nos sentimos muy motivados en ese gran equipo que conforma toda la familia del Timbó. Bueno, Charrua Televisión que ya está en Mercedes, que está en otras localidades del departamento de Soriano, cuenta ahora con esta nota del Timbó para hacer una primera aproximación comercial y publicitaria que nos va a abrir las puertas seguramente para tener una relación extensa en el tiempo. El agradecimiento profundo de haber tenido amistad previa, que eso es importante porque a veces se logra la amistad a través de la actividad comercial, esta vez fue al revés, por lo cual agradecemos ese vínculo, agradecemos a Ana Nuez por su forma de ser, que no en todos los lugares se encuentra. Y bueno, muchísima suerte con los emprendimientos que constantemente se le ocurren a Ana, que son en realidad después, como ella misma decía, imitados por otros comercios y que son base para seguir dándole una mano al agro nacional, que es en definitiva y más allá. Uno a veces llega un tiempo en la vida en la cual le sirve más llenar el alma que el bolsillo y creo que estamos en esa etapa. Sí, creo que el Timbó hoy no es solo ideas de Ana Nuez, es idea de un gran equipo y también el intercambio que tenemos felizmente con otros colegas dispersos de todo el país, los proveedores también, gente con mucha experiencia, gerentes de algunas empresas, clientes que tenemos, que tienen empresas, hacemos mucho intercambio de conocimiento y de experiencia y bueno, todo eso sinergiza una superación que en la medida de nuestras capacidades intentamos aprovechar. Muchísimas gracias por la nota, suerte en lo que queda de Expo Activa Nacional, suerte en las actividades generales, las cuales están empujadas, la suerte a veces hay que empujarla por el ánimo y por las ideas y en este caso así lo es, así que muchas gracias por la nota, muchas gracias por acompañarnos y el camino comienza aquí. Así que nosotros continuamos con la programación de Charrua Televisión y muchas gracias Ana. Gracias a toda la familia Alonso que también los conocemos, sabemos que hay gente que labura. Aprovecho a comentarte que opino que la suerte no existe, va por el lado de aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presentan, a veces suceden dificultades que nos parecen, que nos embretan en una crisis y bueno, tenemos que buscarle el lado bueno a las cosas y siempre hay una oportunidad, por más que nos sintamos acorralados, así que ese es el mensaje que deja toda la empresa a todos los televidentes de Charrua.